gracias por el pase respectivo Roxana Calistro nos hemos trasladado hacia la urbanización Las Palmas donde este video se volvió viral en las redes sociales y nos encontramos justo aquí en este lugar en esta vivienda de la urba Las Palmas donde estaban estas personas esta dama conversando con celular y este caballero que trataba de abrir de abrir esta puerta esta puerta trataba de abrir esta puerta que aprecian en imágenes exclusivas que estamos dando a conocer a través de este a través de radio huracán en los noventa y tres punto tres de la FM y puedes observar Rosana las huellas las huellas que han metido la pata de cabra aquí en esta puerta en este portón de color negro o marrón oscuro y también en esta puerta o sea han querido ingresar por a de lugar a esta vivienda como de lugar acá también se puede observar acá también se puede observar las huellas que han querido meter la pata de cabra y no al parecer y no han podido exactamente Rosana al parecer como no ingresaba la pata de cabra aquí a esta puerta han optado por romper o querer romper esta puerta esta puerta y ahí están las huellas las huellas que ha se sobresale un poco de madera al momento en que han hecho la fuerza vamos a conversar con una de las vecinas que también estuvo presente el día de hoy sobre este problema no quiere mostrar su su rostro por temas de represalia pero vamos a conversar con ellas señora muy buenos días estamos en vivo para radio huracán y también para este pehuacho una imagen donde se ve estas dos personas queriendo ingresar a esta vivienda que se ve un carro de color negro una persona que hablaba por celular que fue grabada una persona de al frente así es muy buenos días esto ocurrió el día viernes tres y media de la tarde los vecinos de al frente se dieron cuenta como verán en el video se ve que la vecina salió igual exponiéndose no pero cómo puede ser posible de que la policía teniendo sabiendo todo esto estamos yendo a ver qué cosa pasó si ya detuvieron porque tenemos se le dio el número de placa ya se sabe quién es el dueño pero no han hecho nada nada absolutamente nada este vehículo según los vecinos me informan que rondan por esta urbanización y no solamente por esa urbanización sino también por otros sectores también la han visto en otros lugares así es así nos han comunicado que ya los han visto por otros lugares entonces la policía que está haciendo no hace nada y ellos tienen conocimiento de esto como le vuelvo a repetir estamos yendo se está yendo a averiguar qué es lo que está pasando si ya los detuvieron y no quieren de que la niña vaya a hacer la denuncia cómo puede ser posible eso así que estamos bien qué es lo que ha pasado señora porque observamos que han querido meter la parte de cabra en la puerta pequeña al parecer no han podido con la puerta pequeña y han pasado aquí a este portón en este portón si logran meter la parte de cabra si es más lo abrieron pero como en la parte de atrás del señor tiene un fierro grande no lo han podido abrir entonces en ese momento ha sido que la chica del frente ha salido a pasarles la voz para espantarlos no entonces no ingresan a este a esta vivienda porque atrás de este portón hay un seguro que es un fierro que no permite que se abra las puertas así es tiene un fierro grande atravesado por eso es que no ha podido abrir la puerta pero ya estaba abierta la puerta prácticamente la puerta estaba abierta cuando ya se les ha ahuyentado para que la persona sepan que en esta vivienda no hay nadie quiere decir que estos presuntos delincuentes estudian a las personas donde no hay no están en sus hogares de repente algunos salen todos a trabajar y ellos están observando mirando en qué momento salen en qué momento ingresan controlan el horario qué momento están de regreso es un trabajo minucioso que tienen estas personas exacto sí porque justamente el señor ese día él ha viajado a lima como saben ellos están si ellos están viendo de todas maneras siempre los vecinos nos pasamos la voz cuando vemos a alguien que desconocido o si hay moto siempre estamos pero llamamos a la policía y la policía siempre como si llega llega tarde ya cuando no hay es más también hay unas motos que vienen todos los días a las diez diez y media de la noche que vienen como diez motos a hacer corridas hacer sus escándalos acá con hombres y mujeres también se les llama tampoco vienen serenazgo también viene si bien es cuando ya todo pasó yo les mando vídeos todos nos estamos comunicando así es ahora señora me imagino que esta organización con lo que ha ocurrido porque gracias a una vecina porque si no prácticamente esta casa lo hubieran vaciado exacto si no hubiera sido por la vecina la casa la vacía porque anteriormente hace como tres años cuatro años atrás pasó justamente en esta misma recta ha pasado que también a tres casas se les robó porque sabían que no había no había gente no hay gente viviendo pero aquí el señor si está viviendo pero como digo ese mismo día el señor ha viajado a lima como saben ellos es porque están estudiando están mirando de acá al frente bueno vamos a ir conversando con los vecinos que también escuchan radio huracán sale de su vivienda conversa con nosotros señora como está muy buenos días me imagino que usted escucha la radio de inmediato se acerca aquí a los micrófonos de radio huracán las cámaras de este pehuacho indignada molesta de repente hasta asustada por lo que viene ocurriendo aquí en la urbana en verdad es por una niña que se ha podido este evitar el robo no una niña quien se percata una niña grabado y cuando el dueño de casa ha ido a la comisaría después de regresar de lima dice que tiene que ir la niña hacer su manifestación es poner en riesgo a la criatura que en qué cabeza un ratito a ver es una menor de edad y escuchando bien o estoy escuchando mal o sea cuánto ha sido porque eso tiene que enterarse el coronel porque no puede ser posible o sea uno va a aceptar una denuncia con imágenes porque la que la que ha visto es una menor de edad una niña de cuatro años tiene la no se tendrá once años menos no tiene la policía o sea lo que estoy entendiendo es que bueno tengo que corroborar esa información estoy dando a conocer lo que usted me dice o sea que cuando viene a poner la denuncia los padres de familia o los propietarios de esta vivienda o los dueños de esta vivienda que le ha dicho no el que tiene que poner la denuncia es la menor de edad la que ha visto que venga la niña para que ella confirme lo que ha visto después que al señor le han hecho esperar más de una hora y dijo me iré a cenar pues cuál el problema mi amigo se ha tenido que poner molesto con con el policía y no le ha hecho ningún caso no le ha solucionado nada saben el número de la placa saben a quién corresponde el carro pero es un saludo a la bandera a la policía ahorita recién están pasando qué milagro que están pasando cuando el señor por el apuro ya este ha tenido que mandarlos al diablo prácticamente a las policías y se ha venido y como somos vecinos yo le pregunte y le digo que qué solución te han dado ninguna me dice ninguna solución al contrario se vino molesto y desgraciadamente pues pasó un mal día del padre y yo convoco a la policía que venga que vengan que vengan que les cuesta si ellos les pagan era lo que estoy entendiendo entonces para todos los oyentes de radio bracán porque lo que usted me está diciendo es algo muy delicado y esto y esto tenemos que parar de una vez porque si no la delincuencia no va a ganar no puede ser posible de repente el coronel no está enterado de esto y un llamado al coronel Luis Ángel Santos Villar estas son las cosas que de repente a usted le hacen quedar mal si de repente se viene con todas las extensiones de trabajar y se denuncia de poner orden y dice denuncia de eliminar la delincuencia confíen en la policía y el pide el coronel pide el coronel pide que denuncien que las puertas de la comisaría van a estar abiertas que denuncien que confíen en la policía pero lamentablemente de repente su personal su personal y y voy a conversar con los propietarios para que me digan quiénes son los oficiales los oficiales para que me digan con nombre y apellido quien no le ha aceptado la denuncia que tan que le pide que vaya la menor de edad es una menor de 11 años que ha grabado el hecho entonces gracias a esta menor de edad no han vaciado esta casa efectivamente si todas las niñitas tuvieran ese conocimiento de grabar cualquier cosa no dejaría no permitiría ni siquiera que malogren la puerta todavía el policía le dijo que si no te han robado hace un intento pero no te han robado que quieres que te paguen la chapa sepa cómo va a decir eso y la verdad que porque yo he sabido que usted estaba que me he venido a que por favor a través de su emisora se haga algo no y el señor rubén desgraciadamente ha salido pero yo le voy a decir que se acerque al vamos a cruzar números porque lo tengo que informar esto tiene que enterarse el coronel tiene que tenerse el coronel porque no puede ser posible que saben el número de placa del vehículo saben el modelo tienen el color está grabado estás hecho viral en las redes sociales el propietario va a poner la denuncia a la comisaría de cruz blanca y la comisaría le dicen a qué vienes eso es lo que usted me está diciendo que prácticamente tiene que venir la niña y mi compañero se molestó me dice por qué la niña por qué le vamos a arriesgar a esa criatura yo le he visto nacer mire señor a usted no le han robado nada ha sido un intento de robo pero no no lo han robado entonces qué quiere que le paguen la chapa eso así su respuesta del policía y mi amigo que suena guirre más conocido como chicho en todo guacho pero dijo que esto no se va a quedar así y lógicamente que no tiene que quedarse así no se debe quedar así porque mire ahora yo le pido a través de la radio vienen como 20 motociclistas todas las noches a veces nos acercamos los vecinos y ustedes que hacen acá vayan a su casa ni caso se ríen vienen a tomar sabe dios a mirar quien sale quien no sale y no tenemos seguridad aquí en la urba desgraciadamente estamos desprotegidos nosotros los los vecinos tenemos que ayudarnos si no estamos huérfanos huérfanos de las autoridades muchas gracias por su declaración señora yo le agradezco de verdad por confiar en nosotros usted sale de su casa escuchando radio huracán conversa con nosotros de verdad bien lamentable roxana calistro lo que viene ocurriendo y lo que me acaba de decir la señora o sea van a sentar la denuncia policial y no le quieren aceptar la denuncia porque tiene que ir la menor de edad que grabó el video es el colmo tiene 11 años es una niña y que obviamente o sea yo digo la policía que espera tienen el video tienen el número de placa o sea todavía quieren que vaya una niña o sea tienen prácticamente todo servido para poder hacer su trabajo para poder revisar para poder detener al dueño del vehículo de repente tal vez no tenga nada que ver tal vez lo alquile no sabemos o de repente le robaron el vehículo no sabemos pero me parece una exageración que teniendo toda esta información todavía le pidan a una menor de edad que se vea expuesta que se vea envuelta en todo este tipo de problemas imagínate tú y que todavía tengan la despachatez de decirle pero si no le robaron señor si solamente fue un intento o sea yo digo aquí el el coronel hace todo lo posible y lo hemos visto en varias ocasiones cuando él dice confíen en la policía nacional del perú vengan y denuncien vengan y denuncien y mis las puertas están abiertas no de de mi despacho para cualquier queja esto lo tiene que saber el coronel porque no puede ser posible que se les esté dando este trato a los vecinos a los vecinos de la urbanización las palmas lógicamente mientras que el coronel el jefe de la división policial abre las puertas de sus oficinas para recibir las denuncias en una delegación policial que es de cruz blanca más bien ponen obstáculos ponen trabas están favoreciendo a estas personas pregunto a los delincuentes ya se sabe han intervenido a este a este vehículo estaba con la placa original estaba con la placa falsa se ha hecho algo con esta denuncia que se ha hecho pública y se ha viralizado ya en las redes sociales aparentemente no han hecho absolutamente nada y es por eso que ocurren los robos constantes en las viviendas una casa dañada puedes apreciar las imágenes que han metido a la parte de cabra esta parte esta puerta en la parte de atrás había un fierro que atraviesa la parte de atrás de la puerta de este portón y es por eso que no han podido ingresar en esta puerta han tenido que ya cambiar la chapa puedes apreciar ya han cambiado de chapa han tenido que poner una chapa nueva y han tenido que reforzar todavía más han dañado y me imagino que adentro tenido que reforzar más porque según indica que no hay presencia de la policía nacional del perú no hay presencia de serenazgo o sea prácticamente los que hacen seguridad aquí es los mismos vecinos y quien y quien ha hecho esto quien no roben el día este fin de semana es una niña de 11 años es una niña de 11 años que lógicamente es sumamente peligroso peligroso que una organización que está tan bonita tan hermosa tan bella haya ocurrido este hecho aquí delante delante de de los vecinos o sea los vecinos quieren seguridad vamos a conversar también con otra vecina a ver si escucha la radio señora muy buenos días estamos en vivo para radio huracán prácticamente están desprotegidos aquí en la organización guacho en según los vecinos que han declarado organización las palmas perdón por una niña de 11 años que grabar si ella ha visto todo pero este como digo acá no hay seguridad todo la gente pasa ve que casa hay gente o no hay gente para que vengan a ajustar robos siempre ha pasado esto ya todo estilera siempre es caserito todo estilera todos lo han robado o sea este lado ya son caseritos ya no saben que trabajan todos ya están viendo todo y así no es puede ver si le llamamos arenazgo demora más de una hora no vienen policía peor no vienen tampoco en las flores tranquilo todo aquí domás se han enseñado con esta urba aquí domás es todo lo que preocupa señora es que los propietarios de esta vivienda van a sentar la denuncia y no les quieren según lo que dice y lo que ha pasado no le hacen caso dice que no que si no le han robado ha sido solamente intento pero o sea están esperando a que le roben para que puedan venir es igual que cuando hay oa este van así señoras madres de familia que les pegan sus esposos quieren ver las muertas para que recién hagan las cosas no así no es no le han hecho caso prácticamente al señor y así no debe ser pues muchas gracias bueno muchas gracias que también escucha la radio sale si es como que le digan no pero si no te mató solamente te pegó no sé para qué vas a denunciar si no te ha matado o sea prácticamente es lo mismo pero no te cayó no claro así es lo mismo no o sea me parece ilógico y lógico lo que están haciendo siguen saliendo más vecinos de sus viviendas que que no quieren dar declaraciones por temas de represalias pero salen vecinos que escuchan la radio la señora escucha la radio viene de su vivienda de atrás llegar también sale de su casa porque escucha la radio y este tema tiene que enterarse el coronel luis an luis ángel santos villar vamos a conversar con él hemos ido hace un rato a buscarlo por el tema de los efectivos policiales tema pendiente tema en agenda tema de la semana tiene que responder el coronel que es lo que ha pasado que ocurrido se habla de dos efectivos de la policía que aparentemente trabajan en la delegación de salaberry tenemos que preguntar ya está en investigaciones ya está en inspectoría y sobre este caso sobre este tema sobre este vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales sobre este esta vivienda que dos personas una dama y un caballero llegan una en un auto negro y quieren romper esta puerta o romper la chapa de esta vivienda para robar las cosas del interior aparentemente es descubierta por una menor de edad de 11 años de 11 años que se convierte con su celular la niña y claro la niña comienza a grabar con su celular ahora por tema de seguridad la niña también está aquí la niña ha salido de su vivienda está nos está viendo nos está observando pero no podemos conversar con ellas porque es una menor de edad una menor de edad y ella está viendo nos está observando todo lo que estamos haciendo aquí en este en este lugar pero lamentable este hecho ojalá que no se vuelva a repetir como dice la vecina este lugar que se ha vuelto caserito los vecinos acá son caseritos de robos varias casas se han robado pero hasta el momento nadie hace nada aquí en este lugar de la urbanización en las palmas con las cámaras de clave a su teleformo y galdave adelante en estudios centrales y